¿Qué es la Copa América? Sí, no, obviamente, yo creo que al profe Alfaro, yo creo que todo lo vemos como lo que es, un señor de mucha experiencia, creo que nos puede aportar muchísimo a nosotros los jugadores jóvenes y bueno, yo también lo pienso así, siento siempre, nunca he pensado que yo soy un jugador formado, que ya todo lo que tenía que aprender lo aprendí, sino que siempre sigo, creciendo, creo que me hace falta añadirle muchas cosas a mi juego, seguir mejorando las cosas que tengo, entonces, bueno, el profe Alfaro es muy importante para nosotros y en lo personal, como te dije, nunca he terminado de crecer ni de aprender. Sí, bueno, yo creo que nos ha faltado mucho tener la posición de balón, al final esos dos partidos corríamos mucho detrás de la bola y cuando la recuperábamos la perdíamos muy rápido, entonces no teníamos la capacidad de sostener el balón, que al final si logramos hacer dos, tres, cuatro pases entre nosotros y asegurar la bola, acertar la primera presión de los rivales, nos va a ayudar muchísimo a generar, a oxigenar de nuevo y nos va a, eso nos va a ayudar a poder ir en ofensiva, al final es difícil, no sé, para los delanteros poder correr 40 metros cuando venís de correr dos, tres minutos detrás de la pelota, entonces yo creo que es parte de la responsabilidad de todos y obviamente el partido de mañana sabemos que tenemos que mejorar y mejorar en esa parte y bueno, ir por el resultado. Sí, bueno, yo creo que al final yo siento que los que saben del fútbol obviamente no son aficionados, entonces ven más allá del resultado, siento que el resultado independientemente si ganamos o empatamos o perdemos contra Brasil o Colombia, los que saben del fútbol ven más allá del 0 a 0 o el 3 a 0 que tuvimos el otro día, entonces yo siento que nosotros obviamente si ganamos, obviamente se va a hacer más, por ahí obviamente uno hace más puntos y tenemos más ocasiones en ofensiva, si podemos jugar más con la pelota, obviamente todos nos vemos mejor, todos nos vemos más atractivos para los clubes, pero bueno, al final yo siento que a lo interno nos hemos concentrado en nosotros, hemos trabajado y sabemos que si hacemos las cosas bien a nivel grupal, las oportunidades individuales van a venir. Yo creo que ha pasado más en la parte defensiva que en la parte ofensiva, obviamente en la parte ofensiva nos ha costado, siento que no hemos podido tener la capacidad obviamente de poder sostener la pelota y es lo que nos hace falta, al final si hemos defendido muy bien, hemos estado muy bien en defensa, pero si logramos añadirle un poco más a nuestro juego, a nuestro fútbol, vamos a tener más chances en ofensiva, obviamente nos vamos a ver muchísimo mejor como lo dije y si tenemos resultados positivos, obviamente todo nos va a dar un plus. Creo que me he sentido muy bien, a pesar de todo terminé la temporada muy antes, pero bueno, yo creo que al final todos son excusas, me mantuve entrenando el profe El Faro desde el 13 de mayo, si no me equivoco, estoy entrenando con la selección y bueno, yo creo que me he preparado lo mejor que he podido físicamente, mentalmente, técnicamente y tácticamente para dar la mejor versión de Brandon y bueno, vamos a seguir trabajando para seguir mejorando. Proba tu chocolate favorito hecho galleta, cremas Choice Pozuelo, no te las podrás sacar de la cabeza, probalas.